La idea de la clase de hoy es que comencemos a trabajar con una de las tareas de modelado que vamos a ver en este curso, que tiene que ver con reglas de asociación, búsqueda de patrones frecuentes en bases de datos. Más o menos vamos a ver qué son las reglas de asociación y los conceptos que comprenden las reglas, que tienen que ver con los ítems, los ítems set, ítems set frecuentes. Algunos tipos especiales de ítems, como el maximal o el close ítems set, y el algoritmo de a priori. Una vez que veamos esto, vamos a ver algunas medidas de selección de reglas, a partir de métricas de soporte, confianza y lift, que son las que nos van a decir cuán buena es la regla, qué cobertura tiene en el conjunto de transacciones. El problema de reglas de asociación nace un poco con el concepto de minería de datos. Minería de datos ya venía del proceso de KDD, pero las reglas de asociación, en cualquier libro de data mining, van a encontrar que es como el caballito de batalla, o marketinero del data mining, y tiene que ver un poco con algunas de las lógicas de búsqueda de patrones frecuentes a partir del esquema de carrito de compras. Cuando estamos en presencia de una tarea de análisis de base de datos con registros que tienen diferentes ítems, ese esquema puede ser plasmado de alguna manera en una lógica de carritos, donde cada carrito va a representar una transacción, y lo que se analiza en reglas de asociación es cuáles son los ítems que están comprendidos dentro de esos carritos que aparecen con mayor frecuencia juntos. Que aparezcan con mayor frecuencia juntos, empieza a mostrar una idea de coocurrencia de esos ítems, y podemos empezar a hablar de algunas asociaciones que se dan en una base de datos, y empezar a generar reglas que nos van a empezar a decir bueno, si pasa esto con determinada frecuencia, también pasa esto otro. Entonces, la problemática de las reglas de asociación, basado en los enfoques estos de carritos de compra, nos dicen que bueno, dado un conjunto de transacciones, transacciones de una base de datos, en principio pensémoslo como registros de una base de datos, ahora después vamos a hacer algunas salvedades de qué tipo de transacciones vamos a mirar, y qué características tienen. A partir de ese conjunto de transacciones vamos a tratar de encontrar algunas reglas que puedan predecir la ocurrencia de un ítem basado en la presencia de otros. Un conjunto de transacciones, en el caso típico del carrito de compra, está compuesto por un ID de transacción, y los ítems que están presentes en esa transacción. En este tipo de problemáticas, una regla de asociación va a tener esta forma, donde, por ejemplo, vamos a decir que pañales ocurre en conjunto, o que si aparece pañales con tanta probabilidad, también va a aparecer cerveza, o leche y pan, también nos van a ser frecuentes de encontrar con huevos y Coca-Cola, cosas de ese tipo. El conjunto de transacciones, para los problemas que vamos a abordar nosotros, tiene que ver con transacciones de, se las llaman a algunos lados como tipo binaria, donde la ausencia de los productos no dice, compró cero de tal producto, está solamente activado el producto que está dentro del carrito, y son conjuntos sin repeticiones, como pueden ver. Es decir, si compró un pan, o compró 20 baguettes, compró pan. Ese es el indicador que está presente el pan en la transacción. La implicación que tienen el formato de estas reglas, el signo de implicación, lo que indica es la coocurrencia, es decir, ocurren en el mismo momento juntos con una cierta probabilidad, pero no hay una causalidad. Entonces, si yo observo que compró pañales, hay una probabilidad X de que también compre cerveza. O si compró cerveza y pan, con una probabilidad tanto, comprará leche. Pero no quiere decir que si compra esto, entonces va a comprar esto otro. Un item set, vamos a empezar un poco con el vocabulario de reglas. Los item sets son conjuntos de ítems, y cada ítem es uno de los elementos que está dentro de la transacción. Una colección puede tener uno o más ítems, y este item set puede ser de tamaño variado. Se le va a llamar K-item set, con indicador de K al tamaño que tenga el item set. Si yo tengo solamente pan, o leche, o huevos, o coca, va a ser un item set de tamaño 1, es decir, va a ser un item set. Si voy tomando de a pares, será dos item sets, ternas, tres item sets, y así sucesivamente. Un item set, dos item sets, La medida que nos va a indicar que estos item sets son importantes o no, va a ser, o con qué frecuencia también lo encontramos dentro de nuestro conjunto de transacciones, va a ser la medida de soporte, la medida sigma. Este soporte nos va a dar la frecuencia que tiene el item set, dentro del conjunto de transacciones. Piensen que los item sets pueden ser cualquier par, en este caso, si tengo estos dos item sets, puede ser cualquier par de ítems tomados de a dos, y voy a ir contando cuántas veces lo veo en el conjunto de transacciones. En este caso, leche y pañales es un tres ítems set, tiene soporte tres, perdón, es un dos ítems set con soporte tres, y aparece en tres transacciones, aparece leche, pañales, leche, pañales, leche, pañales. Sí, acá aparece pañales, pero aparece sin leche, y acá aparece leche sin pañales. Entonces, este dos ítems set tiene soporte tres. El soporte también lo podemos calcular como una fracción de las transacciones, es decir, el sigma sobre el total de transacciones que tenemos. Entonces, el soporte, por ejemplo, de la cerveza, será la cantidad de veces que aparece cerveza, sobre la cantidad de transacciones. El soporte de los que compran pañales, serán la cantidad que compran pañales, sobre el total de transacciones. Y de igual manera, la intersección, es decir, en los casos en los que los veo juntos, serán las veces que aparecen los dos juntos sobre el total de transacciones. Ese sería el soporte, puedo verlo como support count, o como soporte. La medida nos va a dar una noción más global de la fracción o del peso, o también se le llama la cobertura que tiene sobre todo el conjunto de transacciones, ese ítem set. Entonces, si tenemos el mismo conjunto de transacciones, estas cinco transacciones, con el cálculo de soporte, con support count sobre total de transacciones, para el mismo caso que teníamos hoy, era 3 sobre 5. El soporte de la cerveza, ¿Cuál sería? ¿2 sobre 5 puede ser? 3 sobre 5. 3 sobre 5, ¿no? Ah, 3, 3 veces, la vi 2. Sí. Bien. Entonces, sería el 3 sobre 5. Perdón, una pregunta. ¿Milk y Diaper tienen que aparecer juntos en una de las transacciones para que lo cuente? Claro. Lo contamos siempre que aparecen juntos. Ah, ok. Perfecto. En este caso, vos tenés, acá aparece, acá, ¿Sí? No, era mi, perdón. Acá. ¿Sí? Acá. Ahí va. Ajá, el par. Está bien. Sí, siempre que veamos el par, lo contamos. Y en el caso de cerveza, va a ser este, este y este, ¿Sí? También, 3 sobre 5. El té. La tomaste sola, la cerveza. Tal cual, sí. La contaste con un K igual a 1, digamos. Claro, claro. Está bien. Sería un, en este caso es, este es dos ítems set, este de acá es dos ítems set, y este de acá sería un ítems set. Perfecto. Bien. Bien. Había una mano levantada, Dígal, que se bajó, no sé si quedó alguna duda ahí. Sí, sí, ya resolviste. Bien. Perfecto. Bueno, al contar, al contar el soporte, sí, el soporte, y yo les decía que es un poco la medida, Ignacio, sí. Vos habías mencionado que, un pan o 20 panes, es lo mismo, sí. para este caso, pero, no me importa también, tener ese registro. El método, el método de reglas, es por presencia, ausencia del ítem, ¿sí? Ahí, después hay otros tipos de reglas, nosotros vamos a ver solo, solo por presencia, ausencia. ¿Sí? Si encima las pesamos, si encima tienen pesos, esos ítems, es aún más complicado. Pero, pero podría ser, que tenga, por ahí, alguna, alguna ponderación. Pero en este caso, el algoritmo que vamos a, a ver, y la, me atrevería a decir que gran parte de la teoría de reglas de asociación, está construida sobre, modelos así tipo binarios, de presencia, ausencia del ítem, en la canasta. Bien. Entonces, vamos a seguir. Entonces, yo les decía que el soporte nos va a dar una idea de, la cobertura que tiene el ítem set que estoy evaluando sobre todo mi conjunto de transacciones. Para la generación de reglas de asociación, hay un concepto que es muy importante, que tiene que ver con los ítems set frecuentes. ¿Sí? La generación de ítems set frecuentes, es dado un conjunto de ítem set, ese va a ser frecuente si supera de alguna manera, ¿Sí? A un mínimo soporte que se fija como umbral. Ese mínimo soporte es un valor que suele ser empírico, ¿Sí? Que uno elige un umbral de corte en función de la cantidad de reglas, o la cantidad, perdón, de ítems, de ítem set que voy a filtrar para la posterior generación de las reglas. Supongamos que tenemos un soporte mínimo, ¿Sí? Un soporte mínimo del 0,6. Cuando evaluamos si un ítem set, ¿Sí? Si un ítem set es frecuente o no, lo que vamos a verificar, si este valor es supera o es igual al mínimo soporte que estamos definiendo. ¿Sí? En este caso, para este conjunto de de transacciones, cualquier cosa que aparezca tres veces, ¿Sí? Va a ser va a ser frecuente en este caso, ¿Sí? 3 sobre 5 va a ser 6. Entonces, todos los los posibles ítem set que yo tenga, que sean, que aparezcan al menos tres veces, me van a, van a, van a, digamos, van a, van a, uy, se me trabó el alem, el cerebro. Van a estar, digamos, en coherencia con el mínimo soporte que yo tengo fijado. Entonces, en el caso de la cerveza, aparece dos, tres veces, también va a ser frecuente, ¿Sí? Y fíjense, en este caso, si yo tengo leche, pañales y cerveza, leche, pañales, cerveza, leche, pañales, leche, pañales, cerveza dos veces, ¿Sí? Aparece solo dos veces, ¿No? Sí, a ver, y si, y si decimos cuáles son los unítem set frecuentes, infrecuentes, perdón, hay cualquier cosa que aparezca menos de, eh, tres veces, puede ser la coca, puede ser huevos, ¿Sí? Que no nos van a, no nos van a dar un valor, superior al mínimo soporte que se admite. En este caso, el juego este de, empezar a filtrar cosas que son poco frecuentes, tiene que ver con, la generación de reglas, que sean, de alguna manera, interesantes, ¿Sí? Que de no generar, no hacer el esfuerzo, por generar reglas, de patrones que son, atípicos, o que son, muy poco frecuentes, ¿Sí? Entonces, la, el objetivo del proceso, de búsqueda de, ítem set frecuentes, va a tener que ver, principalmente, con, con esa tarea, de empezar a descartar cosas, que aparecen, muy poco, que las veo juntas, muy poco, ¿Sí? Y, después va a empezar a pasar, cosas de estas, piensen que, el soporte, de los ítems, cuando, más grandes sean, se nos va a empezar, a disminuir, ¿Sí? Sí, Diego, decime. Tengo una pregunta, a lo mejor, viene después, Pero, este indicador, es algo que funciona muy bien, para detectar, ítem, ítem frecuente, asociado, en el conjunto grande, de ítem. Ahora, ¿No se te pueden estar escapando, los ítems, que van siempre juntos, pero que están de baja frecuencia? Sí, sí, Ah, ok. Sí, 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 eso, digamos, esto va a haber que calibrarlo, para, ese, ese, min support, va a estar muy relacionado, con, digamos, la cantidad de ítems, distintos que tengamos, ¿Sí? La, el, el, el soporte mínimo, de cada uno de esos ítems, digamos, va a empezar a jugar, si bien es empírico, y uno lo va calibrando, si yo arranco ya, con valores, o, muy exigentes, pierdo un montón de cosas, que por ahí, me pueden llegar a servir, ¿Sí? Entonces, el ejemplo concreto, que pienso, Santiago, poner en un supermercado, no, o sea, todos estos productos, que vemos ahí, son altamente frecuentes, es muy, debe ser muy, muy bajo, en la venta de, paletas de ping pong, sí, debe ser altísima, debe ser altísima, la probabilidad de que, te compres un par de paletas, y una caja de pelotitas, deben ir casi siempre juntas, digo, con un indicador así, esto no lo ves. Depende, eso, eso, Diego, va a depender, del mínimo soporte, que fijemos, si estamos buscando, por ahí, cosas, podríamos aumentar, y buscar cosas, de muy baja frecuencia, hay que ver, si es también, si es necesario, ir a buscar, ese tipo de reglas, excepcionales, porque, de última, si compra paleta, también lleva pelotitas, bueno, está bien, no es data mining, eso es sabido, sí, entonces, por ahí, a vos te interesaría, si, si compra paleta, y, además, compra una, una crema muscular, no sé, claro, sí, entonces, bueno, por ahí, tienen distinta, distinta, salida, porque, son cuatro, niatos, los que compran paleta de ping pong, pero, no sé, tienen un montón de gente, que va, y compra alguna crema, muscular, ahí, en el súper, no sé, por decir algo, pero, bueno, eso, va, va a depender, también, de, digamos, para qué lado, vayamos a guiar el análisis, sí, y sí, y va a pasar mucho, eso, lo que vos decís, porque el soporte, se distribuye, de la misma forma, que veíamos el otro día, la ley de SIV, sí, o, sí, sí, tiene, tiene esa, esa distribución, así, entonces, bueno, va a haber, muchas cosas con alta frecuencia, va a haber cosas extrañas, ahí, con muy baja, y bueno, tenemos que tratar de rescatar, lo que nos queda en el medio, ok, gracias, de nada, bien, esto, acá, y, en el caso de las, las reglas de asociación, yo recién les hablaba acá, de, ítems, frecuentes, siempre, es decir, y que un ítem, va a ser frecuente, siempre y cuando, supere, sí, el mínimo soporte, que fijemos, y por qué es tan importante, porque las reglas de asociación, se generan, únicamente, a partir de ítem sets, que son frecuentes, sí, no se hacen reglas de ítem set, que son infrecuentes, entonces, estas expresiones, de, X, ocurriendo con Y, van a ser generadas, únicamente, cuando, el, el ítem set, X, Y, sea frecuente, sí, en este caso, si yo digo, bueno, leche, leche pañales, coocurre con cerveza, para, para que esta regla, ocurra, yo debería, tener, un soporte de, cuánto acá, sí, tengo leche, pañales, cerveza, una, leche pañales, cerveza, dos, y nada más, ya está, sí, entonces, eh, un, cero, cuatro, debería ser, más o menos, para que entre, con dos, entonces, necesitaría que esto, que el min soporte, de esta, en esta etapa, haberlo bajado, a cero, cuatro, para, que este, sea incluido, si no, nunca sería generado, como regla, eh, con respecto a las métricas, de evaluación, de la regla, nosotros tenemos, por un lado, el soporte, sí, la fracción esa, de transacciones, que contienen, tanto a, a X, como a Y, y, la evaluación, de la regla, la vamos a hacer, con la confianza, la confianza, nos va, nos va a medir, con qué frecuencia, Y, aparece, en transacciones, en las que también, aparece X, ¿sí? La confianza de la regla, si ocurre X, entonces, también está ahí, eh, se va a medir, como, el cociente, entre, la intersección, ¿sí? La intersección, es decir, los casos, en los que ocurren juntas, sobre, el soporte, del antecedente, ¿sí? Entonces, yo voy a calcular, primero, los soportes, de cada una, de las partes, y, tendré, por último, el soporte, de su antecedente, este valor, nos va a dar, una, una probabilidad, ¿sí? de, acá, nos va a dar, una probabilidad, de que esa, de encontrarse, juntos, a esos dos elementos, ¿sí? a esos dos ítems, a ese antecedente, y a ese consecuente, ¿sí? Sí, Lisandro. No estoy entendiendo, muy bien, esta diferencia, entre, entre, soporte, y, y confianza. Bien, retomo, ahora voy para atrás. Acá, el soporte, el soporte, va, nos va a permitir, ver, qué, qué frecuencia, de ocurrencia, tiene un ítem set, ¿sí? un ítem set, imagínate, este, este ítem set, con qué frecuencia, lo veo, en el conjunto, de transacciones, ¿sí? Podría ser, que solamente tome, un, un ítem set, de tamaño 1, ¿sí? O tamaño 2, o tamaño 3, bueno, para todos esos ítem set, con qué frecuencia, ocurren, en la, en la base, de transacciones, ¿sí? Eso nos va a dar una idea, de qué cobertura, tiene, de todos los datos, de todo el conjunto, de transacciones, ese, ese ítem set, ¿sí? sería, a ver, no, no quiero llamarlo, como un peso, pero, digamos, es, la frecuencia, de aparición, de ese, de ese, de ese par, o, puede ser que lo tome, tome un ítem set, solo, ¿sí? Como, no sé, digo, PAM, cuál es el soporte de PAM, y PAM ocurre, una, dos, tres, cuatro veces PAM, ¿sí? O sea, el soporte de PAM sería, cuatro sobre cinco, cinco transacciones, cuatro PAM. Ahora, lo que yo necesito, para, para generar reglas, es tener ítem sets que sean frecuentes, ¿sí? Los ítem sets frecuentes, son requeridos, porque, digamos, las reglas, digamos, el algoritmo de generación de reglas, podría ser, reglas de cualquier cosa, ¿sí? Yo le doy, el conjunto de ítem sets, y me genera reglas, para todos esos ítem sets, es decir, me va a decir, si observo tal ítem, entonces, probablemente, también observe el otro. Ahora, si no tengo un control, ¿sí? O una restricción, de, la presencia, de, algunas, algunos ítem sets, ¿sí? En esa base de transacciones, y el, y la técnica esta, digamos, se basa en la búsqueda de, patrones frecuentes, en base de datos, ¿sí? Patrones que, ocurren con, que ocurren, digamos, que son significativamente, frecuentes, dentro del conjunto, de transacciones, es decir, si no empiezo a filtrar, lo que voy a agarrar, generalmente van a ser, o cosas, que son, extremadamente frecuentes, o cosas que son, muy extrañas, ¿sí? O son, muy poco frecuentes, eh, y que por ahí, no tienen, una representación, adecuada, dentro del conjunto, de transacciones. A ver, Diego, decime. Esto no es parecido, o casi lo mismo, que la dependencia, chi cuadrado? Y tiene, tiene, tiene una, una relación, vamos a ver, que después vamos a, a buscar, con chi cuadrado, uno puede buscar, cuáles son, los ítems, que, que tienen, que son dependientes, para no buscar, cosas que, a priori, son estadísticamente, independientes, ¿sí? Ah, ok. Digamos, acá siempre vamos a medir, eh, vamos a buscar cosas, que tengan una, una dependencia, ¿sí? No nos interesa, no nos interesa, que leche sea independiente, de pañales. Claro, tiene que, el chi cuadrado, darte que es dependiente, seguro. Claro, siempre te tiene que dar, que es dependiente. Es parecido a la correlación, lo único que acá, digamos, es, no son continuas, o sea, no son numéricas, pero es parecido. Claro. ¿Matías? Sí, yo tenía una duda, recién cuando explicaste, eh, confianza. Sí, bueno, para, ahí llego, para que, ahora, estaba tratando de retomar. Era una duda de la, de la filmina, porque vos dijiste intersección, y está la U de unión, en el, en la fórmula de confianza. Sí, ahora, ahora lo revisamos, da un segundo que ya llegue. Entonces, me quedé acá, entonces estaba con, calculamos soporte, necesitamos, filtrar, los, los conjuntos, es decir, los ítems, que son frecuentes, ¿sí? Las reglas van a ser generadas, siempre, a partir de, ítems, sets, que son frecuentes, es decir, que, siempre que decimos, que son frecuentes, es decir, que su soporte, es mayor, igual, al mínimo soporte. Sí. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es, para todos los posibles ítems que tengo, voy a ir calculando ese MinSupport. Después, ahora, en un toque, vamos a ver que no es así, que no lo voy a calcular para todo, que voy a ir haciendo una tarea gradual, pero, yo necesito ir filtrando las cosas que son poco frecuentes, ¿sí? No me interesan esas. Entonces, una vez que tengo los que son frecuentes, es decir, los que, todos los ítems, que superan al mínimo soporte, recién ahí, voy a pasar por el algoritmo de generación de reglas. Esa generación de reglas, simplemente lo que va a hacer, para un ítem, va a generar las posibles combinaciones. Esto, a ver, en lugar de quedarnos ahí con la regla, tacho ahí eso, la flechita, este ítem set. Esto es, leche, pañales y cerveza, ¿no es cierto? Este se supone, o, supongamos que, cumple con el soporte mínimo, de acá podríamos generar la regla, si compró leche, entonces, también, con alta probabilidad, compre pañales y cerveza. O, si compró leche y pañales, con alta probabilidad, compre cerveza. O, si compró cerveza y pañales, con alta probabilidad, compre leche. Bueno, todas las posibles reglas, que se puedan, ubicar ahí, el algoritmo de generación de reglas, las va a hacer. Pero siempre y cuando, este, este ítem set, sea frecuente. Eso es clave. Ahora, una vez que tiene las reglas, que tenemos las reglas generadas, lo que vamos a hacer, es, calcular, la confianza de esa regla. Acá, está bien, es medio, es medio confuso esta parte, pero, está bien. Son, esta sería, la unión de los casos, en los que están juntos, pero en realidad, es la intersección. ¿Sí? Es el caso este, que veíamos acá. Va a encontrar. Sí, es esto. Es decir, yo voy a evaluar, solo los casos, en los que estén, juntos. Solo para, ratificar lo que dice Santiago, lo busqué en un par de fuentes recién, luego la consulta, y está como unión. Sí, está como unión. Pero es, es la unión de los casos, que son X, y que son Y, Pero si uno lo ve, como expresado, como conjuntos, ¿sí? Si yo tengo, todos los ítems, que son X, y, todos los que son Y, ¿sí? Lo que, lo que voy a tener es, sí, es esa intersección. Está bien, gracias. De nada. Bien, no sé, hay dos manos levantadas. Diego, vos tenías pregunta, o quedó levantada antes? ¿Igal? Ahí la va. Sí, yo tengo una pregunta. No entiendo una cosa, del procedimiento, para hacer la moneda. Ah, espera, el procedimiento, el procedimiento, ahora vamos a llegar al algoritmo. Estos son ya los conceptos básicos. Sí, pero mi pregunta es, vos fijás primero, un MinSupport, 06, y lo que haces es, listar, todas las combinaciones, posibles, de un, de un, de un, de un item igual a 1, igual a 2, igual a 3, o sea, no entiendo bien, con qué pares te quedás, para evaluar, eso es lo que no me queda muy claro. Bueno, en esta aproximación, inicial, imaginate que te los queda a todos, después vamos a ver que es inaplicable, pero, los pares, son todos los pares posibles, y eso sería una especie de producto cartesiano, de todos contra todos, tomados de a 2, o de a 1, de a 2, de a 3, de a 4. Claro, y después te quedás con los que pasan el MinSupport. Claro, tal cual. Ese sería, digamos, el modo fuerza bruta sería ese, calculo todos los posibles, y empiezo a contar. Acá en este caso, tenemos algunos pares, tenemos, creo que son 5, 6, ítems, ítems, perdón. Entonces, partiendo de ese número, si uno empieza a hacer todas las posibles combinaciones, se empieza a volver inmanejable. Entonces vamos a ver ahora después, cuáles son un poco las limitaciones de tu método. La que pasa con el MinSupport está muy grande. Claro. Y pensá que de cada uno de esos hay que contar. Y hay que recorrer una base de datos. Entonces, bueno, a ver, veamos esta parte de la confianza, y ahora vamos a llegar ahí. Entonces, la confianza, van a ser los casos donde tengo la unión de antecedente y consecuente sobre el antecedente. esto me va a dar un valor entre cero y uno siempre, va a ser una probabilidad, esta confianza, una probabilidad condicional, podría ser, que se cumpla esto dado. Sí, Diego. Entonces, no sé, tenías que levantar la mano. la confianza, les decía, va a ser una especie de probabilidad que nos va a permitir entender también, bueno, cuál es, o con qué, con qué chances tengo de encontrarme una situación de este tipo. si tengo una regla que dice leche, pañales, entonces cerveza, que tiene una cobertura del dataset de un 40%, con qué probabilidad se va a dar también que si alguien lleva pañales y cerveza, también se lleve una birra. algunas particularidades de esto. Acá tenemos algunas reglas generadas con un único ítem set, que era el de leche, pañales y cerveza. Tenemos las distintas combinaciones. El caso del soporte va a ser siempre el mismo. El caso de la confianza va a ir variando. ¿A qué se debe que esta confianza vaya variando y que el soporte se mantenga constante? Sí, Ignacio. No era para responder tu pregunta, porque todavía... Sí, ahora levantaste la mano para responder. No, me preguntaba si, o sea, los registros que yo voy teniendo de mis transacciones son a cada ítem que yo agrego a mi carrito de compras. Claro. ¿Se entiende? ¿Vos pasaste por el... te voy registrando? No, 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 en este caso no hay secuencia. Sí, no, no, no. Esto es un conjunto. Sí, es un conjunto. No tiene, por definición, no tiene repetidos y no tiene orden, ¿sí? Por definición de conjunto. Es como si eso que dices, esa tablita que tenés ahí, uno, dos, tres, cuatro y cinco, es como cada changuito, cada carrito de compras. Tal cual. Ah, ok, ok. Sí, esto es lo que pasó, esto es lo que pasó por el... por la caja y lo que se registró, digamos, sacando las cantidades, lo que pasó, pasó el carrito uno pasó con pan y leche, el carrito dos pasó con pan, pañales, birra y huevo. Claro. O sea, o sea que la regla milk diaper con beer es lo mismo que beer diaper con milk o alguna combinación. La regla no, la regla no. Es igual el item set. ¿Sí? El conjunto del que parten es similar. Después es distinta la confianza, es distinta la confianza ¿por qué? ¿por qué motivo es distinta la confianza? El numerador es siempre el mismo. Claro, porque va cambiando el denominador, cambia el valor de los otros ítems. Claro, cuando el antecedente es distinto, entonces va a ir cambiando el valor de la confianza. ¿Sí? Las reglas se crean siempre desde el mismo ítem set. Tenemos el mismo soporte y la confianza va a ir cambiando porque el denominador es distinto. Entonces, para el descubrimiento de reglas, digamos, si lo empezamos a pensar de manera algorítmica, ¿sí? y cómo empezamos a armar un procedimiento de descubrimiento de reglas. Es decir, todas las reglas de asociación que vayamos a sacar a partir del conjunto de transacciones, tienen que pasar primero todos esos ítem sets por la regla de soporte. Una cosa importante, siempre que hablemos de soporte, ¿de quién vamos a hablar? ¿Del ítem o de la regla? Del ítem set. Del ítem set. Bien. Siempre que hablemos de soporte, hablamos de un ítem set. Y siempre que hablamos de confianza, hablamos de la regla. ¿Sí? Esas son cosas que a veces las empezamos a confundir, pero es importante. El soporte es de un ítem set, la confianza de la regla. Y nosotros tenemos que empezar a buscar relaciones entre ese soporte, es decir, la cobertura que tenemos de los datos y de la probabilidad que eso ocurra, es decir, de la confianza que vamos a darle a esa regla. Claro, eso hasta un K máximo que yo tenga en mi dataset, digamos, porque el K lo puede ir variando permanentemente. Y ir encontrando reglas para cada valor de K. Sí. Ahora, ese K vamos a ver ahora un par de comportamientos que tiene la generación de reglas que se va a ir acotando solo, digamos. ¿Sí? Pensemos que cuanto más grande sea el K, ¿Sí? Les spoileo una parte, pero para que se haya sido una idea, cuando más grande sea el K, es decir, el tamaño del conjunto de ítems, del tamaño del ítem set, se vuelve cada vez más grande, va a bajar el soporte, seguramente. Va a bajar el soporte, tal cual, porque estamos agregándole cada vez más restricciones. ¿Sí? Es como, imagínense que tengo un Weir de un, de una query SQL, y yo empiezo a decirle que tenga este, y que tenga este otro, y que esté este otro, y que esté este otro. Bueno, eso va a ser que la frecuencia con la que yo encuentre ese ítem súper grande, va a empezar a darse cada vez menos. ¿Sí? Tiene un comportamiento antimonótono del soporte. Ahora vamos a ver eso. Bien, entonces, las aproximaciones, una vez que yo fijo soportes y confianza mínimos para la búsqueda, es un poco lo que charlábamos recién, es decir, yo puedo hacer una aproximación por fuerza bruta, es decir, listar todas las posibles reglas de asociación, calcular soporte y confianza de cada una, y eliminar las que no satisfacen los umbrales. Esta parte es prohibitiva computacionalmente porque las combinaciones son muchísimas y crecen un montón conforme yo empiezo a tener más cantidad de ítems. Bien, un poquito de de bajada a tierra para que nos hagamos una idea de cuántos ítems tiene, no sé, Walmart, al momento de hacer esta diapositiva tenía 100.000 ítems, y se pueden guardar cuántas, millones de canastas, es decir, millones de transacciones, si pensamos en un problema real de carrito de compras. Ahora, si pensamos en un problema de la web, si la web tiene, al momento de hacer, hago la aclaración, al momento de hacer esta diapositiva, 100 millones de palabras, más de 100 millones de palabras y más de miles y millones de páginas. Entonces, si uno piensa en hacer alguna implementación usando datos de información de la web o información proveniente de un carrito de compras de un supermercado, cualquier supermercado. Acá está puesto Walmart por uno de los libros donde estaba el ejemplo, pero piensen, van al chino de su barrio, cuántos ítems tiene. Tiene una bocha, si empezamos a ver cuáles son los que analizar patrones frecuentes. Entonces, se empieza a volver esta situación bastante prohibitiva porque si empezamos a tomar las combinatorias, supónganse que tenemos 100 ítems, empezamos los 1 ítem tenemos 100, pero ya con 2, los 100 tomados de a 2, la combinación esa nos da casi 5.000 ítems y tomados de a 3 ya no explota. Empezamos a tener y solo tenemos 100. Entonces, para un problema del mundo real, la situación esta de listar, calcular soporte para todo, eliminar los que no cumplen con los umbrales que fijamos es prohibitivo. Entonces, estas tareas de minería van a tener como dos aproximaciones. La primera aproximación se va a concentrar en lo que es la generación de ítems frecuentes. Hay toda una teoría de reglas de asociación para generación de ítems frecuentes y también hay algoritmos que generan reglas sin ir por ítems frecuentes pero con algunos problemas no son tan habituales que uno encuentre muchas implementaciones de algoritmos que van a generar reglas sin el paso de ítems frecuentes. Entonces, la parte de generación de reglas es bastante más liviana en términos de procesamiento pero el primer paso la generación de los frecuentes es computacionalmente muy caro. Algunas aplicaciones que vienen en las que podemos utilizar reglas de asociación y que probablemente vamos a probar algunas cosas en el próximo TP y hoy Juan nos va a mostrar también algunas cosas con textos es por ejemplo buscar términos que estén relacionados o conceptos relacionados tengo documentos y quiero buscar palabras que aparezcan juntas con frecuencia entonces me podría servir como una especie de preprocesamiento las reglas para buscar expresiones que previas al tokenizado o posterior al tokenizado podría ir buscando qué palabras aparecen juntas en un texto entonces podría usar reglas de asociación para hacer un trabajo de ese tipo también podría usarlo para detectar plagio imagínense que tengo el carrito en este caso en el caso de plagio yo podría tener un carrito que sean oraciones imagínense que cada tengo muchas oraciones y esa oración es un carrito y adentro empiezo a poner documentos que tienen esa oración entonces podría empezar a buscar asociaciones de documentos que aparecen juntos para la misma oración cosas de ese tipo entre otras cosas más el caso más común es el de los ítems de supermercado pero tiene varias aplicaciones entonces esta está duplicada bien entonces la generación de ítems frecuentes yo le decía que vamos a tener que ir digamos que era un proceso muy costoso y que tenemos que ir analizando cuáles son los ítems que van a ser frecuentes ahora la la grilla de búsqueda que yo tengo para todos los posibles para la generación de todos los posibles candidatos buscando que sean frecuentes es es un número muy importante digamos de cantidad de ítems entonces el problema que tenemos en esa generación es que por un lado tenemos que recorrer la base de transacciones sacar primero todos los posibles ítems de uno de dos de tres de cuatro para empezar para generar lo que sería la lista de los candidatos a ser frecuentes la lista de candidatos son todos los ítems posibles sobre los cuales puedo calcular después necesito calcularle el soporte y filtrar a ver si son o no frecuentes tengo las transacciones con este W que va a ser el tamaño máximo de de ítems que voy a tener tengo un N de cantidad de transacciones bueno ese todas esas dimensiones sumado a la cantidad de iteraciones que debo realizar para poder ir contando el soporte de las de los candidatos recorriendo el total de de transacciones que tengo varias veces para cada uno de los candidatos eso hace que el problema computacionalmente sea extremadamente caro por eso habla de que es un grande una complejidad de N por M por W donde M encima que sería el caso de los candidatos es decir todos los posibles candidatos para calcular está expresado como 2 a la D entonces el número de iteraciones y de la estimación de o la generación mejor dicho de los ítems que son frecuentes es un proceso computacionalmente muy costoso las estrategias que hay para abordar este problema tienen que ver con en principio la que vamos a ver acá es con reducir el número de candidatos tratar de achicar esa búsqueda de 2 a la de posibles candidatos que tenemos y realizar una poda de esos candidatos también reducir los números de comparaciones esto por ahí son problemas más propios de estructuras de datos y de bases de datos para digamos no tener que hacer recorridos sobre todas las sobre toda la matriz de transacciones todas las veces digamos hay algunas mejoras en relación a esa pero digamos no no vienen al caso en el curso data mining otras otras aproximaciones también tienen que ver con generar algunos hash tampoco en este caso tampoco nos vamos a detener mucho en en este en este tipo de abordaje porque son optimizaciones de algoritmos pero lo que hace empieza a generar algunas algunos enfoques de de binding parecido a binding o de firmas para poder hacer el conteo un poco más eficiente nosotros nos vamos a enfocar en los problemas de reducir el número de candidatos que es lo que hace el algoritmo que vamos a ver en un toque antes de enfocarnos en eso para la heurística digamos o el criterio para hacer una reducción de candidatos se basa principalmente en lo que es el principio de a priori entonces esta optimización de la cantidad de candidatos se basa en el principio de a priori al que obedece el soporte este principio dice que si un item set es frecuente entonces todos sus subsets es decir todos los más chicos además también tienen que ser frecuentes entonces vamos un cachito a la grilla esta lo que dice ese principio es que si por ejemplo este item set de acá es frecuente tanto a como b también tienen que ser frecuentes si pero eso es natural porque la conjunción para que sea frecuente tiene que tener dos items frecuentes necesariamente por el dibujito que hace siempre de los conjuntos si ahí lo que si es tal cual esa conjunción tiene que ser frecuente lo que esto va a dar es un es un comportamiento digamos obedece como al principio este de antimonotonía que tiene el soporte donde conforme yo empiezo a crecer en cantidad de items de items dentro o conforme el items se agranda el soporte se va achicando y el soporte de un items y nunca va a acceder al soporte de sus subsets es decir de los más chicos nunca va a ir creciendo se va a ir siempre achicando ese soporte entonces si un item set X no satisface ese umbral de min sub acá está lo piola si que si yo tengo un item set que no satisface el min soporte es decir que es infrecuente entonces ese X no es frecuente entonces si yo agrego ese X que no es frecuente a otro item set hago esa unión con otro item set entonces el resultado tampoco va a ser frecuente si entonces este es como una primera regla claro es como una primera regla que nos va a permitir achicar la cantidad de candidatos es decir podar la cantidad de candidatos que tenemos y así como está el principio de a priori que desarrolla el concepto ese de antimonotonía del soporte tenemos el algoritmo homónimo que nos va va a hacer uso de esa regla para obtener item set que son frecuentes entonces ese algoritmo va a tener dos instancias que son antes que nada decir que bueno permite obtener reglas de asociación binaria así como los ejemplitos de la canasta es un algoritmo relativamente nuevo que viene un poco de la mano con la consolidación de uso de las bases de datos ya ya cuando empieza a haber mucha cantidad de datos y se empieza a buscar a minar esos datos este tipo de métodos viene acompañado como un proceso natural también de las bases de datos entonces el algoritmo en sí tiene dos conjuntos de item set siempre va a ir manteniendo esos dos conjuntos uno el de los candidatos y otro donde va a ir guardando los frecuentes el k indica el tamaño que va a ir guardando en un determinado momento es decir si son un item set dos items tres items y luego los va a evaluar y si son frecuentes van a pasar a formar parte de la lista o el conjunto de los frecuentes y va a tener dos pasos uno de unión el algoritmo va a tener un paso de unión y otro donde realizará la poda entonces en 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 el paso de unión si el algoritmo lo que va a hacer es ir uniendo los frecuentes del paso anterior si los frecuentes de ese k menos uno van a pasar a formar parte de los candidatos del paso k si entonces en ese paso de unión lo que se va a hacer es hacer un un join del item set consigo mismo ahora vamos a ver un ejemplo de eso para que quede claro piensen siempre que son uniones de conjuntos entonces van a no van a quedar ni repetidos y va a quedar siempre del mismo tamaño del k al que va a ir a parar si voy a unir los de tamaño los frecuentes de k menos uno luego cuando los uno van a pasar a ser candidatos de tamaño k el paso de la poda un item set de k menos uno que no es frecuente no puede ser un subset de un k item set frecuente entonces si vengo de un nivel menos uno de un conjunto de candidatos que es menos uno y quiero ser frecuente y no soy frecuente no puedo pasar a una instancia k esas son como las reglas de join y de la poda si joaquín dale venga con suspiro y todo la pregunta es entonces vos vas haciendo de a uno vas viendo cuál es lo más frecuente y eso puede ser candidato a ser parte de un subset más grande que también es frecuente y vas descartando los cachitos que no si es así como funciona esto si vamos a ir juntando los candidatos de un nivel más alto se van a formar los candidatos de acá se van a formar con los que vengan de acá con los frecuentes del paso anterior en el paso anterior eran frecuentes cuando yo los uno es decir si tengo leche estoy en el paso de un item set entonces tengo leche tengo leche tengo pañales este en el primer paso es frecuente este también esto sería uno en el paso dos voy a tener leche y pañales pero como candidato en este en este conjunto de acá en el conjunto de candidatos voy a tener leche y pañales eso luego tiene que ir a verificarse si es leche y pañales es frecuente como candidato K y si es un candidato K frecuente va a pasar a formar parte de el conjunto L K de frecuentes en medio un trabalengua hacemos una prueba Magali decime hola si no me parece que la consulta igual iba en el mismo sentido pero me preguntaba si entonces el primer paso es evaluar todos los ítems por separado para a partir de ahí fijar el umbral descartar un primer bloque de ítems sueltos y después sí pasar a agrupar no sé si estoy entendiendo bien los pasos y me preguntaba principalmente cuál era el primero si se medían los sistemas por separado sí obvio van por separado digamos este sería acá más o menos cuando empezamos a completar pero tenemos una tarea que es de join esto sería como una función join genérica donde entran los L K menos 1 sub K menos 1 frecuentes y sale el C sub K y este sería el paso de poda donde verifica que los que van a pasar son frecuentes entonces el algoritmo a ver si quieren esperen un cacho y yo explico el algoritmo y después lo discutimos las tres manos por ahí con la explicación digamos aclaramos algunas cosas entonces yo tengo un C sub K entonces que van a ser los candidatos de tamaño K los frecuentes de tamaño K también y empiezo por el 1 por el nivel 1 que serían los los frecuentes de tamaño 1 acá lo que voy a hacer con lo de tamaño 1 voy a voy a comenzar generando los candidatos para en este caso el siguiente nivel acá estos 1 ya son frecuentes ya tengo los primeros un ítems frecuentes entonces vengo a esta a esta línea donde genero los candidatos del segundo nivel los del nivel próximo entonces ahí voy a hacer el producto de todos contra todos y me van a quedar si empecé con tamaño 1 acá genero los candidatos de tamaño 2 entonces vengo para cada transacción en la base de datos lo que tengo que hacer es incrementar el contador de cada uno de los candidatos K-1 que esté contenido en el conjunto de transacciones terminado el paso S lo que voy a tener es que los candidatos que cumplieron con el MinSupport se van a ir agregando a mi lista de frecuentes de los K-1 entonces acá en este proceso voy a ir iterando y quedándome solamente con los frecuentes que existan en los candidatos que vienen de ese nivel cumplido cuando el for S lo que va a ir haciendo es la unión de todos los conjuntos que vaya generando si empezó con el conjunto de tamaño 1 hace con el conjunto de tamaño 1 en la primera iteración va a ir generando los de serían los de K-1 es decir los de 2 entra a este for cuenta para cada transacción verifica si ese candidato este candidato supera al min soporte que tengo asignado si lo supero me guardo el candidato ese como frecuente y terminado el proceso yo voy a tener distintos L1 L2 L3 L4 bueno ahí hago la unión de todos esos conjuntos y eso serían todos los frecuentes que tengo lo que va a ocurrir fíjense que el tamaño del conjunto de candidatos en cada iteración se va a ir achicando porque los que son infrecuentes no van a ir entrando como a la lista de frecuentes del nivel siguiente si bien a ver y ahora a ver Igal si simplemente si vas a la diapositiva donde tenías las letritas si sería como empezando por las que primero A B C D ahí te quedás con las más frecuentes y ahí pasas al nivel siguiente que son sus combinaciones eliminás las menos frecuentes ahora tengo un ejemplo de eso para verlo más adelante pero del algoritmo alguna pregunta mi pregunta era si esto era esto que te estaba comentando si era esa lógica para si pensá que si tenemos tenemos uno estos son ítems vamos a ir construyendo el segundo sería de la grilla esa que estábamos viendo si ya si uno si uno de estos es infrecuente es decir que no entró acá todo lo que lo que se ramifique con ese si si hay acá otros así todos los que estén en la ruta que tocan estos todos estos van a ser todos infrecuentes si esa es mi pregunta gracias bien y a ver y al ser infrecuentes todos esos no van a ir a parar al conjunto de candidatos si el conjunto de candidatos se nos empieza a achicar cada vez más si Alejandro si yo tengo una duda vos cuando generas los candidatos los los generas en base a a los frecuentes anteriores pero si cuando pasas de ponerle de tres de dos a tres cómo cómo hacer combinaciones en base a tuplas de dos a tuplas de tres claro porque acordate que son combinaciones de son uniones de conjuntos que vas haciendo entonces si vos tenés no sé vos tenés a b y c en el segundo nivel cuando haces la unión de a con a con b te queda b de a con c de dos pasas a cuatro no no este es uno otro paso a dos si y voy a tener b y c estos son los de dos cuando paso a tres si suponiendo que son frecuentes voy a tener a b c cuando junte estos dos ah está bien ah listo pero digamos desarmás las tuplas del paso anterior se van se van uniendo generás nuevas digamos son son nuevos conjuntos ah está 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 bien no no son no son tuplas no son tuplas de la base de transacciones son ítems conjuntos de ítems que vas tomando de a pares si o de triadas o de de ternas de si te vas al nivel más básico digamos para formar la de tres digamos no es que juntar dos de dos está bien claro pero está bien para el caso es lo mismo porque está bien porque tiene una repetida está bien claro claro la repetida cuenta como una está perfecto gracias ya si Ignacio dos preguntas una en relación a lo que preguntó recién el compañero si yo termino con que ABC es un ítem frecuente es porque AB AC y BC también eran frecuentes claro sí esa es mi pregunta la segunda ¿qué pasa si por ejemplo yo tengo no sé pañales leche y cerveza ¿no? y los que más aparecen frecuentes son como ítem set de dos son leche y pañales suponete que son los que más aparecen también cerveza aparece pero no tanto ¿sí? en la relación pero de golpe cuando yo me quedo con el mundo de los candidatos y me estoy quedando con leche y no me acuerdo del ejemplo que había puesto pañales y leche de golpe el item set de la cerveza que no era frecuente ahora sí me aparece como frecuente porque yo me quedé con un mundillo más pequeño ¿no puede ser? ¿qué pasa eso? bueno sí si vos modificás la muestra a ver en la base ponele que tenés la base completa del supermercado ¿sí? en esa base ponele que tenés una diferencia muy grande entre la ocurrencia de pañales y cerveza con no sé la de PAM pero que en algún digamos con algún mínimo soporte puede llegar a ser frecuente los tres juntos ¿sí? pero la de PAM por ejemplo ponele que sea significativamente menor y no sé tomás otra muestra vos decís que si tomo otra muestra más chica puede ser que se emparejen claro lo que vos decías era que voy sacando los que no son frecuentes los voy podando y me voy quedando el candidato que pasa a ser frecuente pasa a ser dentro del grupo de los frecuentes esos van a van a coexir en la primer poda que hacés cuando acá es igual a uno te sacaste ítems digamos de un ítem set de un solo ítem que que no eran frecuentes pero que después pueden resultar frecuentes cuando vos te vas quedando con un candidato más chico no sé si se entiende no no puede pasar nunca eso eso no puede pasar nunca si no eran frecuentes en el paso de ítem set de longitud uno no van a ser nunca frecuentes más adelante esos eso ya descartan como le mostraba recién a a a a tu compañero no me acuerdo el nombre pero como mostraba recién cuando podás del inicio digamos después no te lo vas a encontrar nunca más ese ¿sí? ahora ahora vemos un ejemplito a ver ¿quién más? Magalí no sé si quedó la mano levantada o y una consulta más algo breve en relación al al código veo que el soporte el soporte mínimo el umbral siempre es el mismo en cada una de las iteraciones ¿no? sí entonces me confundo un poco como el universo se va acotando ¿por qué ese valor no se modifica? y y en ese sentido ¿cómo es que se fija ese umbral? no, bueno ese no se fija porque es la exigencia de soporte que vos tenés en relación al conjunto de transacciones ¿sí? no de los de los posibles que tenés el mundo el mundo ese se va achicando porque vos te vas quedando con las cosas que tienen una cobertura mínima dentro de la base de datos ¿sí? vos decís bueno mínimo yo quiero que esté en un 10% dentro de esta base de datos ¿sí? los ítems que voy a considerar frecuentes después ese valor a veces no es fácil determinarlo generalmente no es fácil determinarlo porque un valor muy muy estricto es decir si digo no tienen que tener un 20% pero si hablamos que tenemos 100.000 ítems y millones de transacciones digamos los soportes ahí van a ser cosas bastante chicas entonces encontrar algo minar esos datos va a requerir que uno vaya calibrando un soporte desde bien alto digamos para que filtre mucho y empezar a bajarlo para empezar a encontrar cosas que pueden llegar a ser interesantes lo primero que va a aparecer en todo esto son las cosas que si recordamos la distribución de la ley de SIF van a aparecer todas las cosas que están acá mucho ¿sí? después el min support nos va a filtrar todo lo que esté acá todo lo que esté más acá lo va a filtrar el min support y tengo que ver en todo esto qué cosas qué cosas son interesantes y este digamos este espacio de búsqueda también es muy grande digamos calibrar ya un min support para dejar las cosas muy excepcionales acá ¿sí? que pueden que no necesariamente puede ser la la pepita de oro depende depende del tipo de trabajo porque si busco fraude por ahí sí me interesa ir más ahí pero en un en una cuestión más de de comercialización o de en el caso propio del changuito de compra quiero buscar cosas digamos que me sirvan no sé para generar una promoción digo no sé si si sé que la gente como decíamos hoy que compra las paletas de ping pong también llevan algún relajante muscular o van a comprar no sé o compran cerveza porque juegan a la al ping pong los viernes con los amigos cuando uno se podía juntar y entonces bueno lleva las paletitas y la birra bueno eso por ahí al lado de las mesas de ping pong y de las cosas de ping pong pongo una heladera con birra ¿sí? son decisiones que uno que se van a ir tomando en función de las cosas que ocurren después hay otros en el caso de las palabras eh también por ahí en el caso de las palabras que pasan juntas las voy a querer buscar acá eh eh bien eh sigo un cachito más que ya eh falta bastante bien entonces un ejemplo sí un poco de lo que en base a lo que veníamos hablando tenemos la lista de los de frecuentes por ejemplo de nivel de los tres ítems hago el join fíjense cómo queda el el join de los del tres por tres para el caso el caso este que estaría juntando este con este sí el caso ACDE que estaría juntando ACD sí con ACE y luego tendría que ver cuál es el que no es frecuente en el caso en el caso este fíjense que hay con la generación de con la generación de este se genera un item set adicional que es este sí que debería contribuir ahí también sí pues yo tengo todos los posibles que puedo hacer con ACDE son ACD ACE CD ADE casi todos están menos ADE ADE no está en este conjunto es decir que a este en este caso este está construido con un item set que no es frecuente por ese motivo este no puede ser nunca frecuente porque tiene metido uno adentro que no que es infrecuente entonces este en el join los candidatos que hago de esos candidatos saldría ese y me quedaría solo con este que todos sus subsets son frecuentes bien vamos a verlo esto en el grafiquito sí entonces yo digo tengo el C el L el L sub 3 con ABC ABD ACD ACE BCA sí estos son frecuentes de nivel 3 esperen que tengo que estornudar sí bueno sigo un cachito pero siempre son dos así que estornudo una sola vez entonces tenemos los de dije tenemos los de nivel 3 con otro colorcito la regla de asociación de los estornudos diría que tiene que venir otro ¿no? sí sí me están llorando los ojos como que lo estoy reprimiendo no entonces los voy a dejar sordos y estornudos encima ahora que mirá la luz no no aparte estoy mirando el monitor que brilla que me voy a quedar ciego que hice quise bajarle el brillo bien ¿dónde estaba? son unas cuantas diapos bien acá entonces para el ejemplito este entonces tenemos es el es el mismo caso que estamos viendo acá ¿sí? solo que lo podemos ver un poco mejor con la grilla se aprecia se aprecia mejor porque el caso este termina siendo infrecuente ¿sí? nosotros decimos bueno tenemos ABC ABD ¿sí? todos estos son los frecuentes de nivel 3 ¿sí? entonces cuando hacemos las uniones cada uno para el siguiente nivel nos van a ir quedando nos queda este ABCD que todos los que contribuyen a ABCD son todos frecuentes ¿sí? este frecuente este frecuente ese no ese no contribuye ¿sí? entonces ahí la la contribución de todos los que llegan a este a este item set son frecuentes el otro que formamos ACDE ¿sí? de ACD ACD y ACE 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 y ACD de estos dos ¿sí? contribuyen a este pero también hay un ADE ahí ¿sí? un ADE que no es frecuente entonces como no puede haber superset que estén hechos con subset que no sean frecuentes ¿sí? por principio de a priori este no va a ser frecuente ¿sí? sí Diego decime la pregunta es ahí depende lo que vos consideres frecuente o no del nivel de K en el que vos estés porque si yo digo no 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 el min sub es el mismo para todos no no yo digo si yo estoy en el nivel de que estoy analizando los de cuatro ítems tengo un solo frecuente pero si yo digo quiero analizar el nivel de los grupos de cada tres ítems todos los que están ahí de verde tengo cinco frecuentes o sea depende del nivel de cantidad de de cantidad de ítems que yo quiera analizar es los frecuentes que yo voy a tener o sea o tengo que no 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 te entendí lo que me dice por ejemplo si yo estoy en el nivel que hice tres ítem sets ahí todos los que están quitados de verde son frecuentes sí pero ahora si yo estoy en cuatro ítem sets tengo un solo frecuente de los que estamos analizando sí claro por eso depende qué me interesa analizar a mí cuáles son los frecuentes que voy a considerar digamos si me interesa grupos de a tres tengo que considerar los cinco verdes que están ahí pero si a mí me interesa niveles de a cuatro tengo que quedarme con ABCD nada más claro porque sí pero te vas a quedar con ABCD por una justificación esto es un ejemplo de por qué entre esos dos entre esos dos por qué ocurre que me quedo con este sí y con este no claro pero yo el algoritmo lo tengo que setear y decirle deténete donde llegues a tres ítem sets por ejemplo no no corre para todos y va a ir filtrando lo que pasa se va a detener cuando quede el conjunto de frecuentes vacíos de candidatos vacíos si yo vengo acá pero si a mí me interesa analizar para el carrito de supermercado de agrupaciones de a tres nada más bueno pero para llegar a tres tiene que hacer uno dos tres y en tres si lo limitamos a tres sí frena pero si no calcula todo no por eso no hay que ponerle un límite al algoritmo para saber no 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 lo que pasa que también va a converger uno le puede decir bueno no hagas hasta diez pero es muy raro también que encuentre diez va a frenar en algún momento va a frenar solo porque va a quedar vacío porque va a estar por debajo del umbral en algún momento claro el conjunto acá de candidatos ponele que llevo a un momento que no no puedo generar más frecuentes porque no hay imaginate si acá acá hay uno más de este si este es infrecuente si este fuese ahí infrecuente ya este 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 muere si este muere este muere si ah frena solo está bien solo va a frenar porque no va no va a haber más candidatos del siguiente nivel porque el L de ese nivel el L4 por ejemplo está vacío ah está bien listo genial gracias si digamos el comportamiento que tiene el soporte garantiza eso un poco también que conforme yo voy agregando cosas cada vez tiene menos chances de encontrar nuevos 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 ítems frecuentes digamos del siguiente nivel bueno entonces una vez que obtuvimos los los ítems que son frecuentes para ese conjunto si para ese conjunto de frecuentes lo que va a hacer es generar las reglas las reglas va para esa generación de reglas va a ir tomando los diferentes pares los diferentes ítems frecuentes y sacando iterando sobre cada uno de los subconjuntos disponibles dentro de ese ítems frecuente y generando todas las posibles reglas con las combinaciones y evaluando qué pasa con la confianza si la confianza supera el umbral de mínima confianza pasa es decir me lo guardo como una regla válida y si no descarto esa regla algunas cosas algunas cosas importantes digamos siempre las reglas van a ser construidas desde ítems que son frecuentes siempre no hay reglas entonces si si uno piensa en en si un digamos en cuán frecuente es una regla bueno las reglas van a estar asociadas al mínimo soporte que pusimos y siempre lo que vamos a obtener son reglas que tienen un porcentaje de cobertura de las transacciones relativo al mean support que definimos si entonces eso tenganlo siempre presente no sé si quedé doble la mano levantada o levantaste no no te quería preguntar o sea cuando llego a esta parte que yo ya tengo todas las frecuentes para ver las reglas que hace hace todas las combinaciones posibles y va calculando la la confianza y se queda con los que superan la mínima si es lo que acabo de decir Diego tiene que combinar a lo bruto todo con todos los que quedaron si solo de los frecuentes está bien está bien bien bueno algunas cuestiones que afectan la complejidad de este cálculo algunos problemas que vienen asociados a priori tienen que ver por ahí con elegir el umbral apropiado de MinSupport eso va a derivar en o que encontremos un montón de reglas algunas con muy poca cobertura o que encontremos cosas que son muy obvias entonces entonces a veces conviene ir tomando un valor que no sea no sea muy bajo tampoco que sea muy alto para no quedarnos con cosas extremadamente obvias o restringir a que no encontremos ninguna regla también cosas obvias como las dimensiones del dataset si tenemos mucha cantidad de items eso también repercute a veces en la complejidad del cálculo de a priori también hay una realidad que cuando uno empieza a filtrar por MinSupport hay un montón de items que desaparecen ya un item set que desaparecen y eso reduce muchísimo la cantidad del espacio de candidatos que vamos a tener y bueno y en el caso de las transacciones el número de las transacciones también a veces complejiza a priori porque el algoritmo hace muchas pasadas por todo el conjunto de transacciones para todos los cálculos entonces bueno si tenemos mucha cantidad de registros a veces un poco se complica igual en este momento yo tengo un alumno por ejemplo con Juan tenemos un alumno en Luján que está haciendo aplicando a priori sobre un dataset de revisiones de anime de series anime que tiene cerca de 20 millones de registros y no sé pero son como 100.000 usuarios y la verdad que está sacando algunas cosas interesantes y corre digamos hay que optimizar algunas cosas pero corre a priori sobre esos conjuntos de datos bastante grandes bien la parte que siga ahora frenamos acá y lo seguimos para la clase que viene porque son muchos temas juntos ¿les parece Juan? me parece bien lo que habíamos preparado para hoy en la práctica lo podemos ver con todo lo que ya mostraste Santiago bien 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 espera que pongo acá que tengo el video eh eh Bien.